La dirección del centro informó que los trabajos están paralizados desde el año pasado, sin que las autoridades den explicación alguna. La escuela fue incorporada recientemente a la Tanda Extendida. Primero un problema de cerámica, que no estaba, que habían habido un cambio, y después que no, que era un problema de cubicaciones. Al final, lo que creemos es que no han ido vendiendo sueños. El ingeniero lo que nos dice a nosotros es que ya ellos llevan 89 millones de pesos invertidos ahí, lo cual nosotros no lo vemos. Pidieron a Educación que supervise los trabajos de la obra, además dijeron que ya un estudiante sufrió una herida grave en un pie con una plancha de zinc. Hubo un niño que le dio una patada y tuvo un accidente grave, que tuvo que ser intervenido. El centro educativo tiene más de 2.000 estudiantes entre nivel básico y secundaria. Miguel Martínez, Informativos de Antillas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.